Emanuel Arturo, institución de asistencia privada, tiene como objetivo impulsar el bienestar social a través de programas en líneas de salud, educación y alimentación para mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos mayores. Se encuentra en el municipio de San Ignacio, Río Muerto, y su directora y fundadora, Leticia Gutiérrez Valenzuela, declaró que en tres meses más recibirán beneficios por Redondeo OXXO. Nosotros es la primera vez que la organización es beneficiada. Ahorita no podemos decir la cantidad porque vamos apenas a visitar las tiendas de autoservicio, pero para algunas organizaciones ha ascendido hasta 800, 700 o 500. Pues nosotros el recurso que sea para beneficiar a la organización es para cubrir lo que es el gasto operativo de la organización. Trabajamos en 18 comunidades y pues la organización no tiene un fondo, entonces nosotros trabajamos a base de convocatorias, donativos de empresas. Por su parte, Leticia Ochoa Rincón, presidenta del Patronato Emanuel, explicó cómo nace Emanuel, institución de asistencia privada. Hace 15 años no había médicos en San Ignacio, especialistas, y pues se juntan un grupo de vecinos, entre ellos Alicia, que es fundadora, y pues se ponen a trabajar. El niño muere a los dos años, pero queda la inquietud de seguir apoyando. Entonces, a los dos años lo constituyen legalmente. La institución tiene legalmente 13 años, 15 años de existencia, y pues así es como nace Emanuel Arturo, se le queda el nombre del niño. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.